Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, fertilizantes y plaguicidas. La agricultura es una actividad productiva que le permitió al ser humano producir su propio alimento y establecerse en un lugar de manera sedentaria hace más de 10.000 años. El conocimiento de la tierra y los cuidados que deben detenerse al cultivar fueron transmitidos de padres a hijos, de modo que las diferentes generaciones pudieran subsistir. Sin embargo, a raíz del aumento de la población mundial y las plagas en cultivos, se registraron unas devastadoras hambrunas, de las cuales varias del siglo XIX están documentadas. Por este motivo, los científicos de la época se dieron a la tarea de desarrollar agroquímicos para mejorar la producción agrícola. Un agroquímico es un compuesto químico utilizado en la agricultura para el mantenimiento, control y conservación de cultivos. La síntesis de agroquímicos ha sido importante en la producción de alimentos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y para poder lidiar con la gran demanda de alimentos a nivel mundial. Entre ellos se encuentran los fertilizantes y plaguicidas. Nutrientes. Son las sustancias indispensables para el crecimiento de las plantas. Se dividen en macronutrientes, que son aquellas que se necesitan en grandes cantidades, y micronutrientes, que son los que se requieren en menor cantidad. Fertilizantes. Son sustancias o mezclas de sustancias utilizadas en agronomía para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento de los cultivos. Hay fertilizantes inorgánicos y orgánicos. Los orgánicos por lo general son excrementos de animales y más recientemente, composta. Los inorgánicos suelen ser sustancias químicas sintetizadas en laboratorios. Los fertilizantes orgánicos contaminan menos que los inorgánicos, son sustentables porque provienen de materiales naturales y aumentan la flora bacteriana del suelo. Su desventaja es que se requiere una gran cantidad de fertilizantes orgánicos para satisfacer las demandas de las plantas. Plaguicidas. Se trata de sustancias químicas utilizadas para prevenir, controlar o destruir las plantas e insectos que afectan a los cultivos. Constituyen un método económico para controlar el crecimiento de insectos, plantas o animales no deseados. Sin embargo, gracias a su uso se pueden contaminar mantos acuíferos y causar serios envenenamientos. Además, pueden quedar residuos en los productos cultivados y provocar síntomas de intoxicación. Los jardines orgánicos emplean métodos que combaten a las plagas y plantas no deseadas mediante el uso de algunos productos elaborados a nivel casero derivados de productos naturales como las plantas. Una ventaja es que estos productos no dañan el medio ambiente debido a que son de origen natural. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!